Son las 11 de la mañana. Zamora. 93.4 Good morning, everyone. Vive la mañana. Vive la información en Vive Radio Zamora. Compatri Alonso. Vive Radio. Servicios informativos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. 11 en punto de la mañana, jueves 24 de octubre de 2024, Día Internacional de las Bibliotecas. Vecinos de Roales del Pan se concentraron ayer para recordar a Arancha Corcero, la joven que falleció hace un año tras ser atacada por unos perros en un camino cercano al pueblo. El alcalde, David García Montes, recordaba a la fallecida y lo que supuso su muerte para el pueblo. Cuando un ser querido se nos va, lo que nos queda son sus recuerdos, sus palabras, su legado. Y es precisamente ese legado, el legado de Arancha, el que nos une hoy aquí, en esta plaza. El legado de cuidar los unos de los otros. Ella consiguió unir a nuestro pueblo, como nunca nadie lo había hecho. Arancha consiguió que todos dejásemos a un lado nuestras diferencias y buscáramos lo que nos une, el dolor y la empatía hacia su familia. En nuestro pueblo demostramos al mundo que nosotros cuidamos lo nuestro. En el mundo rural es una tradición ancestral, en los pueblos las personas estamos por encima de todo. Es nuestra ley de vida, el principio humano de comunidad. El alcalde de Roales intervino en la concentración por medio de una grabación porque sigue hospitalizado tras el accidente de moto sufrido el pasado 5 de septiembre. La Diputación ha aprobado liberar el dinero correspondiente al Fondo de Cohesión Territorial para que los ayuntamientos de menos de mil habitantes que están haciendo obras puedan hacer frente a los pagos de proyectos que tienen que estar acabados a principios de diciembre, Javier Faúndez. Ese 75% de los 2.932.000 es el que vamos a ingresar en los próximos días a los ayuntamientos porque, repito, estamos en una fase en que estamos finalizando estas actuaciones que tienen que estar ejecutadas 2 de diciembre y justificadas el día 13 para que los ayuntamientos tengan liquidez suficiente. Algunos la tienen, otros no la tienen. Lógicamente tiene que estar la obra certificada, finalizada y ya presentar el resto de documentación. Insiste el presidente de la Diputación en reclamar a la subdelegación del Gobierno que mantengan en Aliste y Sallago las patrullas de frontera de la Guardia Civil. Lo que ha dicho su delegado es una verdad a medias. Es decir, ¿incrementarán las patrullas de fiscal? Lo sabrá él. Lo que está claro es que las patrullas de fiscal, tal y como estaban definidas, en Aliste, que es una zona de frontera, y en Sallago, que es una zona de frontera, desaparecen porque los puestos de trabajo, a medida que se jubilan, se incrementarán o en Zamora o en Arcenillas. Y lo que ha anunciado esta Diputación es la pérdida de un servicio más en las zonas rurales. El ayuntamiento ha terminado el ajardinamiento del Parque de San Martín, una actuación pedida por la Asociación de Vecinos y los Usuarios del Parque Pablo Novo. Esta sencilla intervención ha ampliado en aproximadamente 577 metros cuadrados los espacios ajardinados en el casco antiguo y los trabajos ejecutados básicamente han consistido en el ajardinamiento de cuatro espacios que, como comentaba antes, contaban con esa instalación de tela asfáltica y de grava decorativa. Para ello se ha procedido a impermeabilizar la base de estas estructuras, a instalar cuatro sectores de riego con un total de 100 difusores de agua. Dentro de estos espacios ajardinados, como podéis ver, se han creado también distintos parterres en los cuales se han planteado especies como rosales, romero, santolina, tomillo y vincas como ornamentación floral, pero bueno, que esta ornamentación evidentemente dará paso a distintas especies según la época del año en la que nos encontremos. El ayuntamiento busca además una fórmula para aprovechar el edificio situado en ese mismo parque. Se está planteando la opción de utilizarlo como un espacio de co-working, es decir, facilitarlo para que las startups, las nuevas empresas que puedan surgir aquí en Zamora tengan un espacio municipal. Habría que ver evidentemente cómo regular los usos para esa actividad, pero utilizarlo principalmente para eso, para que sea un espacio que no tengamos aquí inutilizado y pueda tener, por cierta, o servir de fomento a la actividad económica. Se está arreglando también la fuente de San Ildefonso, que no funciona desde hace más de 20 años, y el estanque del sillón de la Reina. Caritas celebra hoy a mediodía un acto en la calle en el que quiere mostrar las experiencias de personas sin hogar. Forma parte de la campaña que se pone en marcha para visibilizar el proceso por el que pasa alguien, en la circunstancia que sea, que se queda en la calle. Bajo el lema Caminemos Juntos, quieren concienciar a la sociedad del problema que afecta a miles de personas. En los últimos 15 años en España se ha producido un incremento del 25% en el número de personas sin hogar y en Zamorá también se evidencia esta situación. David Marcos es el director de la Casa Betania. Cuando una persona sufre una situación sin hogar, a menudo entra en un proceso de desesperanza y desesperación. No llega a perder su dignidad, pero sí pierde la capacidad de defenderla y de salir adelante. En el año 2023 el centro de acogida de Caritas atendió a más de 400 personas y podemos afirmar que a día de hoy ya esa cifra ha sido superada. En el comedor social de Caritas también son evidentes las necesidades crecientes con 40 usuarios diarios. A principios de año que a estas alturas se ha incrementado hasta los 55 debido al aumento de los precios del alquiler y de los alimentos. La concejala de Igualdad, Auxi Fernández, ha presidido ayer el Consejo Municipal de la Mujer para abordar las acciones que se desarrollarán de cara a la celebración del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El programa de este año tiene en las artes escénicas el eje central de una campaña de sensibilización que incluye representaciones teatrales, conciertos o recitales de poesía. Noviembre llega con fuerza al teatro principal y trae consigo una programación tan ecléctica como emocionante. Don Juan Tenorio, el clásico de Zorrilla, regresa como cada año para recordarnos el poder del destino y la redención y la fuerza arrolladora de la ópera se despliega con Carmen. Pero noviembre no solo es drama, también es música, raíces y modernidad. El festival Son de Raíz, con su propuesta El Naantrio, nos invita a un viaje por los sonidos de la tierra fusionando lo tradicional con lo contemporáneo, mientras que el virtuoso Carlos Núñez y la aclamada banda La Habitación Roja llenarán el teatro con sus acordes vibrantes y su energía en directo. El Teatro de Vanguardia también tiene su espacio este mes con la impactante puesta en escena de Altsasu, una obra que desafía al espectador a reflexionar sobre los conflictos de nuestra sociedad y con La Madre, una obra de intensa carga emocional que explora los vínculos familiares protagonizada por Aitana Sánchez Gijón. Sin olvidar propuestas como Pupa Pupita Pupila dentro del ciclo inmersas o Vano Fantasma, que parte de la obra poética de uno de los grandes, Gustavo Adolfo Becker. Un mes en el que nos tendremos que desplazar hasta las butacas del Teatro Ramos Carrión, que acogerá Forever de la compañía Kulunka, que vuelve a apostar por el lenguaje de las máscaras en un espectáculo que combina ternura y crudeza. Como cierre de mes, recibimos también una emocionante coproducción que une a Fetén Fetén con la banda de música de Zamora. El Espacio Sinergias en Canderalia, Ruiz del Árbol 51, anuncia la propuesta del mes de noviembre la exposición Calma de la pintora Zamorana Carmen Ratón, que permanecerá abierta al público en su sala de exposiciones. El viernes 8 de noviembre a las 8 de la tarde tendrá lugar la inauguración, en la que los asistentes están invitados a brindar con una copa de los excelentes vinos de la bodega Teodora López de Fradellos de Aliste, el pistoletazo de salida a la muestra que estará disponible hasta el 28 de noviembre. Buenos días, hoy jueves en la provincia de Zamora las temperaturas cambian ligeramente, pero atención que de cara a mañana viernes y sábado se producirá un descenso muy importante de las temperaturas de hasta 10 grados menos se esperan para el sábado. Si nos fijamos en las máximas para hoy, en Zamora tendremos 22 grados, así como en Benavente y Toro, y 17 de máxima en Puebla de Sanabria. En cuanto al cielo, se irá cubriendo a lo largo de la mañana, contaremos también con nubes bajas, brumas y bancos de niebla durante esta mañana y ya al mediodía cubierto y con precipitaciones que localmente pueden ir con tormenta. Vientos variables tendiendo a suroeste serán flojos en general, por la tarde irán aumentando. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es. En Carlan 6 Moda Hombre ya tenemos la nueva colección Otoño-Invierno, con tus marcas favoritas como Hugo Boss, Fred Perry o Barbour. Y ahora podrás vestir nuevas firmas como Silvon, Guess, Tanta o Mosh Mosh. Y como novedad en Carlan 6, contamos también con moda para mujer. Carlan 6. Nueva colección Otoño-Invierno en Alfonso IX. Y solo esta semana en Carlan 6, toda la ropa de Hugo Boss, con el 15% de descuento. Vive Radio. Donde vive tu música. Incluso en este justo momento en que nada ocurre, calma, blanca, ropa de cama, de hotel. Olores de vida plena. Sexo ligero, agua fresca, zumo de fruta y café. Sexo ligero, agua fresca, zumo de fruta y café. Incluso ahora que ya no hay miedo, que nada tiembla, sal de baño, brillo dorado en la piel. Y un beso sincero en la boca, pies descalzos, arena virgen, copacabana y claque. Cine, desierto, sol en la cara, latina, riente, ron de caña, domingo desde las tres. Terraza de vino y rosas. Soñar despierto, dormir contigo, viajar despacio y volver. Es un parpadeo, un rápido destello, un rayo del sol que deja ciego. Cambia en un instante la forma en que los cuerpos toman aire. Así que atentos todos al cielo, calma, quietos, cojan aire, quizá nos toque correr. Que al menos quede el recuerdo de aquel momento que fue perfecto, copacabana y claque. Hay canciones que las canta la gente por aquí cuando las pongo, no digo nada. Esto se llama copacabana. Que ya nos gustaría que con el fresquito que empiece a hacer ya... Y sal. 11, 13 minutos, jueves 24, Día Internacional de las Bibliotecas, por cierto, ¿eh? Si eres bibliotecario o bibliotecaria, pues felicidades. Y si eres usuario de la Biblio, pues también felicidades. Hemos hablado de teatro, de bibliotecas, de música y nos queda hablar de cine. Ni te menés porque paso lista, ¿eh? Está por aquí ya Freddy Reilón. En breve le recibimos aquí en este estudio. Vive tu música, vive tu gente, vive radio, vive radio, vive radio, sube el ruido y déjate llevar. Fuera, vete de mi casa, tú no eres mi amiga. Utera, vete de mi casa, tú no eres mi amiga. Que yo sigo jugando, ¿qué más da? Sigo jugando solo, me aburro, el patio está vacío y suena la sirena. Y yo sigo jugando, ¿qué más da? Sigo jugando y siempre me castigas Y solo quiero que te vayas Solo quiero que se acabe Solo quiero que me vayas Solo Fuera, vete de mi casa Suéltame las manos No soy más que un niño Con los pies descalzos Y yo sigo jugando, ¿qué más da? Sigo jugando solo Nada Ya no queda nada Solo tu delirio Tu ruido insoportable en el salón No queda nada más Solo quiero que te vayas Solo quiero que se acabe Solo quiero que me dejes Solo Fuera, vete de mi casa Suéltame las manos No soy más que un niño No soy más que un niño Con los pies descalzos Solo, yo sigo jugando, ¿qué más da? Yo sigo jugando, ¿qué más da? Sigo jugando solo Solo, yo sigo jugando, ¿qué más da? Siente, siempre me castigas Siente, siempre me castigas Prohibir no es la solución Los y las adolescentes Siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología Descubre cómo acompañarles en FAD.es Disfruta de un día de diversión en familia Este domingo 27 en IFESA de 10 a 3 de la tarde Jornada Deporte y Familia con entrada gratuita Hinchables, pista de obstáculos, rampas imposibles, fútbol burbuja y mucho más Laser Combat, pon a prueba tu puntería y estrategia Juegos inclusivos, videojuegos, biblioteca con entretenimiento para los más peques Baloncesto y fútbol, sala en equipo, gincana y música en vivo con DJs No te lo pierdas, será un día inolvidable para toda la familia Te esperamos este domingo en IFESA para disfrutar de una experiencia única Entrada gratuita Organiza Junta de Castilla y León En Fenie Energía, tu energía es nuestra misión Te asignamos al agente energético más cercano para que optimices tu consumo Con las mejores soluciones Suministro de electricidad y gas Representación de productores y servicio de eficiencia energética Como autoconsumo y movilidad eléctrica ¿A qué esperas? Entra en fenieenergia.es y recibe una oferta personalizada Atención amantes del cine Si buscas la mejor experiencia cinematográfica, no busques más En Multicines Zamora te sumergirás en un mundo de emociones y aventuras en la gran pantalla Nuestras salas están equipadas con la última tecnología en proyección y sonido Brindándote una calidad de imagen y audio que te hará sentir parte de la historia No importa si buscas acción, comedia, drama o películas para toda la familia En Multicines Zamora tenemos una variada selección de películas que se adaptan a todos los gustos Tenemos eventos especiales, programamos ópera, ballet, documentales, conciertos Multicines Zamora, donde cada película se convierte en un recuerdo inolvidable Compra tus entradas en taquilla o entra en Multicines Zamora.es Multicines Zamora, Avenida Víctor Gallego 2022 11-21 minutos, los jueves son jueves de charlas Antes he estado charlando un ratito con Nai y ahora lo hago contigo, buenos días Hola Patrick, ¿qué tal? Vivimos el cine con Freddy Reguilón y Multicines Zamora cada jueves Pues muy bien, ¿y tú? Pues bien, como siempre un placer estar aquí para hablar de las películas que tenemos en cartelera De lo que se estrena y de lo que surja ¿Quieres tratar otro tema? No, 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 porque fuera del cine no tengo tanto carrete No, no nos apetece además de gracias Entonces bueno, nos ceñimos a cada uno de lo que conoce Exacto, pues mira, contigo podemos hablar de cinematográficamente hablando de muchas cosas Porque hay mucha actividad en Multicines, todos los estrenos, las versiones originales Los conciertos que ponéis a veces, los ciclos de cine, es que podemos hablar de mucho Sí, óperas y valés también Óperas y valés Hemos recuperado esos directos de la Royal Opera House Con una nueva temporada que de momento, la verdad es que estamos muy contentos Porque los dos primeros, la gente ha salido maravillada Y bueno, tendremos el siguiente directo, el martes 10 de diciembre, que es la Cenicienta Un ballet, bueno, pues majestuoso Porque bueno, la Royal Opera House es, yo creo que sin lugar a dudas, uno de los templos Para mí, de todo lo que hemos, por ejemplo, proyectado La ópera de París, el Kiev, incluso la escala de Milán Para nosotros, por lo menos, la Royal Opera House siempre Y yo creo que para la gente también que va, siempre salen contentos Porque lo hacen muy bien ¿Eso es en directo? Es en directo, es decir, que hay algunos que son grabados En nuestro caso es en vía satélite Entonces ellos conectan Bueno, además la Royal Opera House se retransmite No sé si son 800 cines Puede tener una horquilla entre 800 y 1200 en todo el mundo O sea, que es una retransmisión Y una preparación la que tienen, espectacular Y luego, bueno, pues te hacen muy partícipe También porque hay en el backstage Hay entrevistas Hablan con los protagonistas Te cuentan cosas de la historia del ballet Bueno, es una maravilla Yo creo que además tenemos un público muy fiel Que les estamos muy agradecidos Que además, bueno, pues siempre así nos lo transmiten Por favor no quitéis esto Que es un placer Y bueno, la verdad es que es un orgullo también proyectarlo Y dar esa oportunidad a los zamorranos de poder disfrutar Bueno, pues de un ballet como puede ser La Cenicienta Como hace poquito ha sido Alicia del País de las Maravillas Que bueno, pues con una producción Que sería imposible seguramente ver en cualquier otro teatro Que no sea la roya del Opera House Pues gracias por hacer todas estas cosas De verdad Y bueno, casi obligarnos, ¿no? Un poco a sentarnos en esas butacas con toda esta oferta Porque vamos a pasar así rápidamente Pero hay que decirlo ¿Cuántas semanas lleva Nevenka? Sí, pues Nevenka lleva desde el 27 de septiembre Y todavía continúa En cartelar todavía continúa Muy bien Y bueno, al final barajamos mínimo hasta el 7 de noviembre Pero bueno, al final es el espectador el que tiene la última palabra Si la película sigue teniendo público y sigue teniendo aceptación Continúa en cartelera O sea, al final los secretos de por qué una película continúa o no Son bien sencillos Se hace un baremo del fin de semana Entonces las pelis que ganan Por decirlo de alguna manera En espectadores Son las que continúan en cartelera Y bueno, pues las que tienen a lo mejor menos espectadores Tienen que ir saliendo poco a poco Para dejar paso a otros estrenos Pero bueno, soy Nevenka Esta semana sí que continúa todavía el horario De 5 y media y 8 Pero a partir del 31 Que también se estrena Se adelantan los estrenos un día Por el festivo del día 1 Por el festivo Ya no te puedo decir por qué Como te digo, hasta que no pasa el fin de semana No podemos más o menos elaborar una programación Que sea acorde a todo lo que el espectador ha demandado Durante el fin de semana O sea, que el próximo jueves cuando vengas Ya sea estrenado o se estrena ese día Se estrena ese día, eso es El próximo jueves se estrenas, vale Eso es Con motivo de, bueno, pues todos los actos Que el Ayuntamiento lleva a cabo En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer Del 25N Ya sabemos además que se proyectará De nuevo Soy Nevenka En colaboración con Multicines Se proyectará antes un corto Tienes otro ciclo de medio ambiente Oye, mira, no te dejan parar Sí, luego va a haber Aparte de eso que comentas Va a haber un ciclo también Del 25N Con tres películas Que todavía no vamos a desvelar No, porque no las han puesto todavía Claro, estamos cerrando las fechas Para intentar tampoco Coincidir con otras actividades Que se van a generar A partir del 25E Para dar visibilidad a esa eliminación De la violencia de género Entonces, bueno Seguimos proyectando Soy Nevenka Como bien dices Y ese corto del 8M Que seguimos proyectando Donde, bueno, pues Se ve a mucha gente de Zamora Donde es muy interesante Y donde, sobre todo Se visibiliza esa unión que hay Para ponerle freno A la cara Que todavía continúa Parece mentira Pero Toda lucha que se hace Para evitar eso Se queda corta Hay que seguir Hay que seguir Y hay que concienciar Y hay que seguir Entonces luego, bueno Pronto Ya te digo Cuando cerremos las fechas De ese ciclo En torno del 25E Lo contaremos por supuesto aquí Y también Ese ciclo Que ya está puesto En la página web Que tendremos El primer ciclo de cine Y debate De medio ambiente En el que Va a ser también muy interesante Van a ser cuatro películas Este año Que nos van a Bueno, pues A iluminar Un poco Y nos van a contar Yo sí que es verdad Que no estoy del todo puesto En esto Están En este tipo de cine En este tipo de O sea, sí que me gusta Son documentales Y películas Realmente Muy buenas Una de ellas Por ejemplo Es Vaca Que triunfó mucho Hace dos años De Andrea Arnold Una directora Que es una de las Reinas del cine Independiente Donde bueno No queremos desvelar mucho Yo no quiero desvelar mucho Porque eso es algo Que ellos se van a encargar Va a haber debate Va a haber presentación Y va a haber Sobre todo Cosas muy interesantes Tanto para aquellos Que ya saben algo del tema Como para los que sabemos menos Y que al final Es nuestro Nuestro mundo Nuestra tierra Y tenemos que saber O ponemos a enterarnos De lo que puede ocurrir Con las eólicas Lo que ocurre Bueno pues Además en Zamora Y en Castilla y León La España vaciada Que se puede utilizar Para cosas que al final No van a ser del todo positivas Bueno Va a haber debate Va a haber puntos de vista diferentes Yo creo que va a ser muy interesante Ya se pueden consultar las películas En la página web Y bueno Va a ser entrada Esa entrada gratuita Hasta completar aforo ¿Ah sí? Porque así ha decidido Para dar un poquito más De expansión Y hombre Sí que pedimos Efectivamente A las personas que vayan Que vayan un poco Sabiendo Que hay que guardar Respeto Educación Y esas cosas Porque sí que hay veces Que a veces Cuando es gratuito Hay alguien que se Que se cuela Por decir de alguna manera Que se mete ahí Porque entonces bueno Es algo muy interesante Que va a tratar debates Como decimos Que nos toca muy de cerca Pero que bueno No me toca a mí desvelarlo Entonces Lo organiza Lo organiza Ecologistas Zamora Con la colaboración De un montón de asociaciones Entre las cuales Yo he entrevistado a mucha gente Crio Sanabria Y tal Bueno pues Me parece muy guay Primer ciclo de cine Debate y medio ambiente Claro sí Las películas Por lo que hemos investigado Que bueno En el caso La han elegido Ellos todas Concha Que es un poco La cabeza visible Que está haciendo Que esto haya salido adelante Que desde aquí Bueno Le mandamos nuestras gracias Por el apoyo Concha es maravillosa Sobre todo Por haber querido contar Con nosotros Y además Decía Es que esto Tiene que ser una sala de cine Porque al final Sí que es verdad Que la calidad de proyección No sé Llama más Yo creo que es un ciclo Que va a ser muy importante Que va a tener además recorrido Y que nos toca muy de cerca Que al final Eso es muy interesante Y bueno pues Ya tienen horarios y fechas En nuestra página web Porque hay días Generalmente va a ser los martes Pero sí que hay un jueves Es el 5 El 12 El 21 Que ahí es jueves Y bueno Está la página web 5 12 21 Te lo miro Espera que tengo aquí el cartel Y 5 12 21 5 12 21 Y la otra no pone Sí 5 Y 29 de octubre Medio de noviembre 29 de octubre Este martes empezamos 29 de octubre Ah que es que empieza este martes Eso es Empieza este martes 29 Calla es verdad 29 de octubre 5 de noviembre 12 de noviembre 21 de noviembre Eso es Es decir Que son todos los martes Excepto el 21 Que es jueves Que es jueves Vale Ya tengo el disco duro Ahí un poco Pues me estaba pareciendo Al revés Me estaba pareciendo alucinante Que lo dijeras de memoria Todo Tengo que empezar a desfragmentarlo Algo ahí A compaz Son demasiadas cosas Tienes que subirlo a la nube Y dejar un poco de espacio Y dejar ahí Entonces bueno Muy interesante Ya está en la web colgado Vale Y bueno Lo anunciaremos en redes O sea Tendrá mucha cobertura Entonces bueno Pues animar a la gente Que le apetezca Que participen estas cosas Porque sobre todo Aparte de la película Que van a ser muy interesantes A mi siempre me gusta mucho Cuando hay ese debate Cuando hay una presentación Cuando a lo mejor Un enfoque Que tú no has podido ver En el documental Bueno pues te lo explican O te dicen por qué ocurre Por qué no Bueno yo creo que es muy interesante Entonces ya Ya hay también ahí Un plan Que yo creo que Que viene fenomenal Hablaremos además De ese ciclo en este programa Vamos a por los estrenos Que Que nos llegan A partir de mañana El primero Yo ya no voy a ir a verla Bueno Así de claro te lo digo No es de miedo miedo Es de sustito Un poco Ah bueno Sí Creo que ibas a poner el otro Entonces vale El llanto Vamos a poner el llanto Bueno es española He visto el tráiler Y claro luego Estoy sola en casa Y me imagino cosas Sí Eso es Eso es Ahora vamos a escucharlo Y ahora te cuento un poco de la peli Venga ¿Ese es Tom? No ha salido un momento A ver dime ¿Está ahí? Por favor Pero si no hay nadie No me puedo ni imaginar Por lo que estás pasando Andrea cariño Pero tienes toda tu vida Por delante Me habéis contado Todo lo que pasó Cuando fuisteis a Argentina Os dijeron algo Sobre mi madre ¿Quién fue? Se llamaba Amarie Era francesa Siento que está aquí Andrea no hay nadie Ha sido el que me sigue ¿Ves? ¿Ves? Es que ya Por favor No me asustes más Es que el llanto Madre mía A la gente le gusta mucho Este tipo de cine Sí Bueno Al final Sí que He de decir Que nosotros a veces Estamos un poco Contrariados En Zamora No sabemos por qué Porque no acaban de funcionar Las pelis de terror Como en No Pues fíjate que yo pensé que sí A lo mejor Hay menos población joven Que a lo mejor en otras ciudades No lo sé Porque en el caso de Smile Que en otras ciudades Ha funcionado Bastante mejor que aquí Aquí tampoco Pues no Aquí no acaba de De arrancar El caso es que Muchas veces Los espectadores la piden No ponéis esta de terror No ponéis la otra Y luego la verdad es que Se queda un poco Corto El job Vamos lo achaco A que hay menos espectadores jóvenes A lo mejor Sí bueno Interesó a otro En la ciudad Y en otro lado No lo sé El caso es que el llanto Se presentó en el festival de San Sebastián Yo creo que va a tener algo de terror A mí me recuerda un poco también a Tesis Que tú crees que va a tener algo de terror Algo no No es terror Sino Sí Sustos de estos Sí que tengo mucha curiosidad Porque en el festival de San Sebastián Se ha llevado el premio El mejor director Que es Pedro Martín Calero Que es la primera película que realiza Es una producción hispano-argentina ¿Vale? Y en el guión Está Isabel Peña Que Isabel Peña es Por decirlo de alguna manera La media naranja A la hora de escribir De Rodrigo Sorogoyen Es decir Es quien escribió Digo A la hora de escribir ¿Eh? Ya Quien escribió Asbestas Quien escribió Antidisturbios Una serie nueva de televisión De Rodrigo Sorogoyen Me parece que también Escribe Isabel Peña Que se va a llamar Los años nuevos Que es serie de televisión Que va a muy bien Que la están poniendo muy bien Dicen que tiene muy buena pinta Entonces bueno Estamos ante una de las guionistas Más interesantes Sin lugar a dudas Del panorama Que aquí Bueno pues se adentra En este cine de intriga De suspense De terror Entonces yo tengo mucha curiosidad Cine de sustos Llámalo así Porque no sé Alguien que es capaz De escribir también Asbestas O antidisturbios Tiene que tener algo ¿No? Yo creo que la peli Tiene que tener algo Gustó mucho En el Festival de San Sebastián Y bueno Veremos si la propuesta Encaja o no Porque claro Al final va Corsetada Con tanto título al lado Que vamos a ver Como responden Los espectadores Y bueno Tiene ese empuje Por decir de alguna manera Que es la presencia De Esther Espósito Pero que Las incursiones Anteriores En cine Hace un año Aproximadamente Se estrenó también Una peli de terror Que se llamaba Venus Que trabajaba Esther Espósito Tampoco fue Me gustan las pelis de terror Que le he oído En una entrevista Claro pues por eso Habrá dicho Voy a hacer Voy a hacer por aquí Vea Mi carrera la voy a enfocar Por aquí A Sorogoyen Que no lo toque Te lo digo No creo que le encaje Bueno La ex de Sorogoyen Si que ha presentado Marta Nieto Una peli en la Semincia Ha presentado peli Que ha empezado a dirigir Y bueno Sorogoyen también En breve va A empezar el rodaje De la nueva peli O sea que bueno O sea que ha estado Con esta serie Y ahora viene con Eso es Ha estado con la serie Y ahora va a rodar En enero empieza a rodar Con Javier Barden Ah Entonces bueno Que es una de las pelis Que marcará seguramente El Si empiezan a rodar En 2025 Yo creo que va a ser Una peli intimista Va a ser la historia De un padre y una hija Que se reencuentran Entonces a ver si hay suerte Y de aquí A un año Exactamente Podemos estar hablando De De la nueva peli Porque a Sorogoyen Que tiene sus manías Le gusta estrenar en octubre Entonces a ver si el próximo año Anda fíjate Y estrenamos Bueno Las bestas al final Se estrenan a primeros de noviembre Porque no Por cuestiones Pero bueno Octubre, noviembre A ver si el año que viene Estamos hablando De un preestreno Con Sorogoyen Aquí en Multicines Va a estar complicado Moderado Moderado por una servidora Lo intentaremos Lo intentaremos Con una cena Pero a ver Es que no te estiras Tío Sí, sí Hombre Yo me encantaría Que vinieras Porque además El nivel cinematográfico Que tiene O sea Una charla con Sorogoyen Con el público Y tal Tiene que ser realmente Interesante Porque bueno El tío Es uno de los De los grandes Ahora mismo que hay Y con una carrera Yo creo que Alucinante por delante O sea que Sí, lo que le queda ¿Verdad? Bueno, pues el llanto Llega a Multicines Zamora Víctor Gallego 2022 Tenéis toda la información En la web Pasáis por la taquilla Si quieres Cuéntanos los horarios Sí, bueno El llanto va a tener Horarios un poquito raros Porque hay tanta película Esta semana Va a estar Durante el fin de semana A las 9 menos cuarto Y a las 11 menos cuarto Un poquito movida Del horario habitual Vale Y luego ya El miércoles Pasará a horario Un poquito más normal Bueno Que lo puedan en la web Porque hay tan lío Encima luego El que no se asuste La gente Porque la programación Estará sola hasta el miércoles Porque al jueves Tenemos que cambiar El jueves se estrena Llega a la nueva De Clint Eastwood Llega Mario Casas Con su nueva película Dirigida por Por Rodrigo Cortés O sea Hay muchos cambios Y en muy poquito tiempo Clint Eastwood ¿Eh? Clint Eastwood 96 tacos creo que tiene O 95 El otro día le vi Y el pobrecito ahí Anda un poco regular Pero es que Guay 95, casi nada 95 Entonces bueno Veremos esta Parece ser que oficialmente Va a ser la película De despedida Scott Eastwood Es su hijo Es actor también Sí pero no No lo coge mucho No tira No tira Y él Tampoco lo ha explotado mucho No le ha dado mucha cancha No, no Ha hecho ahí un par De estas típicas de antena Tres a las tres y media Sí y luego ha hecho Mucha peli de acción También Pero bueno No acaba de arrancar Mira que guapo el jodío Es también un Cierto lastre ¿No? Ser hijo de Clint Eastwood Que es el hijo de Clint Eastwood Vaya marrón Siempre te pueden comparar Pero bueno Al final yo creo que Cada uno tiene también Que enfocar su carrera Donde puede Y hasta donde puede Claro Exactamente Vamos a por un nuevo estreno A partir de mañana En Multiciones Tamora Venom El último baile Les habla el comandante Si miran a su izquierda Tendrán una hermosa vista Del gran cañón Te dije que podíamos volar ¿Cómo hace esto Tom Cruise? ¡Oiga, dije! ¡Estamos jodidos! Esto no te va a gustar No, te garantizo Que no me va a gustar nada Mi mundo Nos ha encontrado ¿Quién ha enviado esa cosa? Mi creador ¡Claro! ¿Qué nos cuentas de Venom? Bueno, pues Venom Que es la tercera entrega En la que ya Tom Hardy Se enfrenta O se Más bien Le posee Ese simbionte Que está sacado Para poner un poco En antecedentes A lo mejor a la gente Que conozca menos Es una producción De Sony Pictures Que tiene los derechos De Spiderman Entonces Ha podido desarrollar Películas paralelas Del universo de Spiderman En este caso Venom Es uno de los malvados Más conocidos De los cómics Y de las pelis En donde Bueno, pues un simbionte Que así lo llaman O algo Una partícula Algo que ha venido Del espacio exterior Posee el cuerpo En este caso De Tom Hardy Y saca su lado Más bruto Más salvaje Y eso hace que Bueno, pues que nos lo pasemos Muy bien Las dos primeras entregas Han sido un exitazo De taquilla Esta va a ser Va a Supuestamente es la última No por eso ese subtítulo Del último baile Pero yo creo que Con la pasta que va a hacer Enseguida El estudio Se pondrá Manos a la obra Lo que ya no sé Es si tendrán que sustituir A Tom Hardy Porque Tom Hardy Se haya cansado Firmar a solo por tres entregas Hay que recordar Que Tom Hardy Es uno de los colaboradores Habituales De Christopher Nolan Que lo hemos visto En películas como Dunkerque La tercera entrega De Batman También lo hemos visto En Origen Y también Bueno, pues en series Como Peaky Blinders Era el acompañante De DiCaprio En Renacido O sea, bueno Yo creo que Es uno de los grandes actores Un poco peculiar Con esa voz fantástica Que tiene Y que aquí yo creo Que se lo pasa muy bien Rodando la peli Pero bueno Con tres habrá dicho Yo hasta aquí llego ya Hasta aquí llego Salvo que luego haya Un cheque maravilloso Y fantástico Que le pongan encima de la mesa Y diga Bueno, pues mira La última vez Venga, bueno Me has convencido Me has convencido Me has puesto aquí Un pastizal Bueno, esto Tampoco voy a tardar mucho En rodarla Venga, voy para allá Oye, ¿qué pasa con DiCaprio? Estás rodando o algo DiCaprio, bueno La última que realizó Fue Los Asinos de la Luna Exacto Y hace poco además Es verdad, sí Y bueno Se han parado unos proyectos Que estaban desarrollando En conjunto con 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 Martín Scorsese Y Ha acabado el rodaje De una película Con Paul Thomas Anderson Director de Buggy Nights Delirio Invisible Que de momento No tiene fecha de estreno Pero o sea Ha acabado de rodar Recientemente Y está desarrollando Uno de los proyectos Más soñados Que tenía Martín Scorsese Es una peli Sobre Fran Sinatra Que habían empezado A desarrollar Junto a Leonardo DiCaprio De momento se ha parado Por el alto presupuesto Que tiene la película Entonces yo creo Que hay un poco Decidiendo Cuál va a ser Su siguiente proyecto O sea Veremos una Es que en esos presupuestos Si nos va la Ya no 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 Claro Al final Es complicado Sobre todo La viabilidad Que vea el estudio O no Luego a lo mejor Sinatra Yo creo que claro Sería O sea Yo ahora mismo te diría Que todo el mundo Querría ver una peli Sobre Sinatra Dirigida por Martín Scorsese Otra cosa es que luego Claro cuando llegue Protagonizada por Leonardo DiCaprio Claro Cuando llegue la cosa No salga bien O la gente no Bueno entonces Están decidiendo Están también Queriendo adaptar Otra novela Del mismo autor De Los Asesinos de la Luna Entonces bueno Si que veremos esa peli Dirigida por Thomas Anderson Pero que todavía no tiene fecha de estreno No sabemos si al final A priori iba En pases previos Este 25 de diciembre Para intentar colocarla en los Oscars Pero la verdad es que se ha vuelto a Se ha vuelto a parar Esa promoción de la peli Entonces no sabemos que pasará Bueno pues aparte de estos estrenos De a partir de mañana Recordamos que el próximo jueves Se estrenan al mismo día Que viene Freddy aquí Porque el viernes es festivo Quiero que me hables así Para finalizar De cómo va la sustancia Y la infiltrada Si bueno La sustancia está Convirtiéndose Ya bueno Ya lo era casi Antes de estrenarse En una peli de culto Por todo lo que se había visto En el festival de Sitges Por todo lo que se ha visto En el festival de Cannes Donde se llevó el premio Al mejor guión Y es una de esas pelis Muy rompedoras Una de esas pelis Que descoloca a la audiencia Por decir de alguna manera Yo creo que Que la mitad de la sala Sale encantada Con la propuesta Es una propuesta Muy arriesgada La otra mitad Sale diciendo Que por qué Se han metido A ver esa película Si que es verdad Que hay que prevenir Que no es una peli De terror Al uso O sea es una peli Donde va a haber mucha sangre Donde va a haber mutaciones Donde va a haber Cuerpos deformes Donde va a haber O sea Una peli Con mucha tela También una peli Rodada con mucha belleza Porque Demi Moore Está fantástica Margaret Quiley Que es hija De Andy McDowell También Dennis Quaid Que hace un papel También muy bueno Que te da un poquito De asquito De alguna manera Como está rodado Además ese personaje Una peli Muy diferente Que habla De esa veneración Que se tiene al cuerpo Y bueno Pues de si pudiéramos Chutarnos una sustancia Y convertirnos en algo Más maravilloso Eso llevada al extremo La eterna juventud Claro Al final Es una peli Que no deja de ser El retrato de Dorian Gray Que no deja de ser Doctor Jake y Mr. Hyde Que no deja de ser El resplandor Es una peli Que tiene muchas películas dentro Pero que Coraline Farget La directora Que ya sorprendió mucho Con su anterior peli Que se llama Revenge Mezcla Mete en la batidora Con un estilo propio Muy personal Y con un despiporre final Unos 20 minutos finales Para mí apoteósicos De locura Y sobre todo Lo libre que es la película Lo libre que Alguien haya accedido A producir esto Y luego ya es el espectador El que tiene que tomar la decisión Pero a mí me parece Un acierto Y una valentía Que películas como La sustancia Se estrenen en salas de cine Y luego Me parece alucinante Que al final crean Una conversación Y un debate Muy interesante Entonces yo Yo estoy muy a favor De la sustancia Ya sé que hay mucha gente Que sale horrorizada de ella Pero yo también Lo avisamos Lo avisamos Cuando nos preguntan Yo a lo mejor ¿Qué tal la sustancia? Digo Mira es esto y esto Mira a ver Claro Sí que es verdad Que yo creo que Hay mucha gente Que a lo mejor Ve solo la puntuación De la película Que no sé si tiene un 7,5 En Filafinity Es una de las mejores pelis Validadas del año Yo creo que mucha gente Se queda en lo superficial De la peli del año Y entra un poco equivocada Entonces bueno A veces en este caso A lo mejor hay que investigar Un poquito más Para que la sustancia No te dé un mal viaje Entonces bueno Sí que es verdad Que está siendo una de las pelis De la que más gente habla Sobre todo en redes sociales Que tal Incluso bueno Está creando un debate De si A ver Salvando las distancias De si hay athletes en Hollywood Que están tomando la sustancia ¿No? Porque han aparecido Pues Lindsay Lohan No te digo algo Algo están tomando Porque yo veo últimamente El panorama Hollywood Como muy joven Bueno Cristina Aguilera También ¿No? Que ha salido de Bueno estos son Chismes de internet No la he visto Porque evidentemente Esa sustancia Tiene unos efectos colaterales Muy importantes Entonces no No van a llegar a los 80 Pero van a estar muy guapas Bueno a lo mejor Si cumplen las normas De la sustancia de la peli Pueden llegar Pero Luego que ocurre Cuando Si te ves estupendo siempre Y hay que volver al cuerpo anterior No quieres La vuelta atrás O sea tiene también Ese componente Bueno es una peli Que bebe de muchos clásicos Pero que Coraline Fargeet La directora Ha sabido Dotar de una dimensión nueva Luego visualmente Es poderosísima Es una peli De dos horas y cuarto Que va como un tiro O sea bueno Yo creo que es una de las pelis Del año para mi Pero Insisto Es una peli muy arriesgada Muy arriesgada Venga que nos vamos Pero quiero que me hables De la infiltrada Porque es que La actriz Que de repente Nadie conocía Una tía de Extremadura Que decía Yo soy de Extremadura Yota La peta En la peli Bueno Carolina Yuste Y todo el equipo Yo creo que hay que darle Dirigida Una peli dirigida Por Arantxa Echeverría Que estaba Especializada De alguna manera En cinema social En comedia Bueno pues ha dado un salto Al querer contar Esta historia real De la Una plena mujer Que se infiltra en ETA Bueno Una policía Que se infiltra en ETA Que es mujer Y que estuvo ocho años Infiltrada en la banda terrorista ETA Carolina Yuste Está maravillosa Yo creo que es Una de las grandes candidatas Al Goya Este año Con respeto De Naoyan Inri Va a haber ahí Una competencia También estará Patricia López Arnaiz Seguramente por los destellos O sea que este año Los Goya Van a estar Bueno pues Muy interesantes Y es la peli Que yo creo que le gusta A todo el mundo O por lo menos Hacía mucho tiempo Que no veíamos A tanta gente Saliendo Tan contenta De una sala de cine Ya no solo aquí Porque la peli Está teniendo Un funcionamiento En taquilla Espectacular En toda España Menudo cartel Y sobre todo Es una peli Que no te da respiro ninguno O sea desde que empieza Hasta que termina Estás en tensión Te está interesando Lo que cuenta Es difícil Yo hacía mucho tiempo Así que es verdad Que no ves Una peli Que te mantenga Tan en tensión Desde el minuto uno Hasta que termina Siempre hay momentos En los que Pues hay Hay que desarrollar La historia De una manera o de otra Que a lo mejor Parece que la película Baja un poco Bueno en el caso De la infiltrada Es alucinante Está teniendo Un boca a boca excelente Continuará todavía En cartelera Por supuesto Yo creo que mínimo Dos semanas Y bueno Pues es una de las pelis Evento Yo creo Y que también está haciendo Que mucha gente Que hacía tiempo Que no iba al cine Vaya Yo creo que es un tema Que nos sigue Pues mira que bien Que nos sigue interesando Es un tema que Que bueno pues Por desgracia De algunas cosas No está más viva que nunca Como dicen algunos Pero Pero bueno Sí que todavía hay Mucho Mucho resquemor Desde luego Bueno Sigue siendo un tema Que forma parte Que forma parte Que forma parte Efectivamente Y luego ver Como se luchó En cierta manera Para evitar Y todo lo que ocurría Y ver Las connotaciones Políticas de cada uno O sea Es una peli que además Tiene muchas aristas Los personajes Bueno Yo creo que es una de las pelis Del año Sin lugar a dudas Y que Y que está siendo Bueno pues muy bien recibida Por el público Que está acudiendo en masa A ver la película Pues Pues oye Que de información Muchísimas gracias Y hoy Está a tiempo todavía Los espectadores A ver De ver a las 8 de la tarde La habitación de al lado De Pedro Almodóvar En versión original En versión original Porque hay que recordar Que es la primera película Que Almodóvar rueda en inglés Entonces Julian Burr ¿Cómo ha ido? ¿Cómo ha ido la primera semana? Ha ido normalita No sé Yo la chaco sobre todo A que hay tanta película para ver Que al final La gente tiene que elegir Que eso nos está pasando con muchas La primera semana Entra normalita La segunda se mantiene mucho Porque claro La gente elige una Que a lo mejor vamos a quitar Espera A la siguiente semana Para ver más tiempo Claro Entonces bueno Es una peli que está Yo por ejemplo No acabo de entrar en ella No me ha gustado especialmente No Me parece Como siempre en Almodóvar Maravilloso El diseño de producción Las casas Los colores La banda sonora Ellas están estupendas Yo no acabo de entrar en la peli Pero bueno Lo bueno del cine Es que Que mucha gente sí Cuando hablas ¿Qué tal te ha parecido? Tal Ya hemos hablado Que hay algunas que me encantan Y otras que no me gustan Claro Entonces bueno Almodóvar es así Claro No pero A mí sí que es verdad Que yo cuando la vi Me quedo un poco frío con ella No acabo de Empatizar del todo Con el personaje De Tilda Swinton Sí que es verdad Que es una peli también Muy dramática Que pone Encima de la mesa Un tema tan escabroso O no No lo sé Si es tan escabroso Como es la eutanasia Como es esa Por qué tengo Que consumirme Hasta el final Si tengo la decisión tomada Bueno pues Lo pone sobre la mesa Sí que es verdad Que es un Almodóvar Muy sobrio Muy A lo mejor Menos Almodóvar O por lo menos Gente que hemos visto Hablamos de eso De que al final Ha querido optar Yo creo que eso sí Aceptadamente Por ir muy serio Y bueno pues Ayer con muchos espectadores Que antes de ¿Qué te ha parecido? Bueno no sé Ya me dirás A mí no me ha acabado Y salían encantados O sea que muchas veces Que hay de todo para todo Eso es Y bueno También el nivel de expectativas Yo sí que es verdad Que a lo mejor Entré con un nivel de expectativas Muy alto Después de ser León de Oro En Venecia Dos actrices que me encantan Que me parecen Fantásticas Bueno también El modo en el que la ves Si la ves A una hora Que a lo mejor Estás más cansado O menos cansado A mí sí que es verdad Que el doblaje Me saca un poquito Me Y mira que la voz De Julia Moore Es muy guay Es tan estupeño Pero no sé También Esos a lo mejor Son paranoias mías Bueno ve la hoy Claro Como sé que está rodada En inglés A lo mejor ya me obsesiono Ya sí sí A veces Cuando uno se va haciendo mayor Tiene estas manías Y ¿A qué hora es la versión original? A las 8 de la tarde Hoy tiene disponible En castellano A las 5 y media Y hoy Y a las 8 En versión original Luego A partir del viernes Ya pasaremos A todos los pases Durante el fin de semana Doblada en castellano En castellano A veces A veces la gente se lía un poco Con la versión original Lo que no entiendo Es como no te lías tú Y le digo No no Que a ver Solo Es hoy Solo La versión original Es solo hoy Y entonces bueno Yo que sé A lo mejor a la gente O no lo explicamos bien También puede ser Que no lo comuniquemos Del todo correctamente No vamos a echarle la culpa A la gente Que tú lo cuentas todo Desde aquí Bueno pues Gracias Freddy Reguilón Acudiremos a Monticines Zamora El próximo jueves Nos cuentas Todos los estrenos Que se estrenan Ese mismo día Que el lunes Digo que el viernes No tengo programa Bueno Me voy a quedar en la cama Vale Bueno hay que Te puedes disfrazar De Halloween Si también me puedo disfrazar Y por ahí Bueno eso es por la noche Es el día 31 Mira por cierto El jueves por la noche El truco trato Eso El truco trato Hay fiesta en la Cuba del Jazz Claro pues Habrá que ir con alguna calabaza Hombre A ver si nos dan calabazas Alguna chuche Nos vamos con Take That Gracias Freddy Un placer Adiós amigo Chao Don't be too hard on My emotions Cause I Need time My heart is numb Has no feeling So while I'm still here Just try And have a little Patience I really wanna start Over again I know you wanna be my salvation The one that I can always defend I'll try to be strong Believe me I'm trying to move on It's complicated but understand me Cause I Cause I Need time Need time My heart is numb Has no feeling So while I'm still healing So while I'm still healing Have a little patience Have a little patience Have a little patience Patience Take that Menudo jueves completo Hemos hablado de De mucho De muchísimo Y de nada En fin Y hemos escuchado música Y hemos estado juntos Y hemos compartido la información Lo importante De las últimas horas Y de esta jornada Que nos depara el jueves Yo te deseo Que pases una tarde Estupenda Gloriosa Espero que te pongas Aunque sea una Nota de aviso O una alarma Que a las 8 en punto De la mañana De mañana Vuelvo a estar sentada Aquí en este puesto Para volver a disfrutar De otras 4 horas De radio en directo Mañana llega el deporte El vive las palabras Con Cristina García Casado Y además hablaré Con uno de los protas Del fin de semana En la Cueva del Jazz Esto llegará mañana En vive Radio Zamora Sentimos los colores Nos apasiona todo el deporte Vibramos con cada momento Y nos encanta contártelo Saludos Muy buenos días Vive el deporte en vive Radio Todos los lunes y viernes Desde las 11 y cuarta De la mañana Vive el deporte En vive Radio Zamora Con Oscar Prieto Bienvenidos A vive el deporte En vive Radio Zamora Vive Radio Vivimos el deporte Como a ti te gusta Vive Radio Aplausos para Harry Styles En 3 minutos y medio A las 12 Con esta maravilla de canción Saludos de Patria Alonso Gracias por estar ahí Chao Saludos de Patria Alonso 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!